Se olvidó de todos mis detalles, de cuando la visitaba en las arides Se olvidó de aquel ramo de rosas que le regalé Y cómo poder olvidarla, si otros de esos no saben igual Sus caricias son inigualables, y sus ojos no tienen rival Y cómo poder olvidarla, si es la dueña de mi corazón Que si yo a ella le entregaba todo, y de repente se olvidó Se olvidó de los bellos momentos, que vivimos yo y ella en recuerdos Todo esto quedó Se olvidó de todos mis detalles, de cuando la visitaba en las arides Se olvidó de aquel ramo de rosas que le regalé Se olvidó de todos mis besitos, que se moría si no estaba conmigo Se olvidó de aquella serenata que yo le llevé Se olvidó de todos mis detalles, que se moría si no estaba conmigo Se olvidó, se olvidó de su perro fiel Se olvidó de los bellos momentos, que vivimos yo y ella en recuerdos Todo esto quedó Todo esto quedó Se olvidó de todos mis detalles, de cuando la visitaba en las arides Se olvidó de aquel ramo de rosas que le regalé Se olvidó de todos mis besitos, que se moría si no estaba conmigo Se olvidó de todos mis besitos, que se moría si no estaba conmigo Se olvidó, se olvidó de aquella serenata que yo le llevé Se olvidó, se olvidó de su perro fiel Se olvidó, se olvidó de todos mis besitos, que se moría si no estaba conmigo Gracias por ver el video.